jajaja pero hay un puto heli para robar por ahi mira aqui hay uno un helicottero? si pero me voy a tirar a cogerlo y me lo voy a matar lo desconozco ya quien si tiro? vas a coger helicottero? no yo cojo el del estadio ya no hay helicottero que? no hay helicottero vamos a llegar cuando empiece a cerrar el segundo si quien va a llegar? yo porque? porque no me dejo que ibas por el el puto helicottero yo cogeri helicottero ya jajaja venga 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 que esta vez que vaya voy a ir con el punk que voy a coger ya a Ruben venga que sale entusiasmo se tiro rápido si te llevo a ti viene a ir a la F rápido y se mete venga voy a bajar rápido para abajo venga venga subete venga venga voy a recoger al sargento este aqui sargento bózate ahi rápido venga venga hay un helicottero que viene ahi ahi bueno nosotros somos tres tenemos otro ya vamos 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 con dos cojones sargento intenta caer aqui intenta caer aqui se recoge o que? se recoge si si oi para alla porque ustedes ya van a llegar todos si si sigamos vamos vamos para aqui cogemos armas y vamos para alla pasagente yo lo habíamos usado por encima de ellos si estan en el bunker ya metidos espero que todos queden encima no yo voy para alla sin armas hay un arma ahi que es deca ah no pero que no me deja cogerlo sigo el cuadrado ahi debajo hay una materialeta ligera y todo que es de rafaga cabrón y tenemos munición tambien necesitais munición si no nadie no estoy aqui cubriendo puertas vale deja que salga me vas a saber lo tipico si si la tengo voy a darle un C4 al helicóptero no tengo un C4 si tuvies un C4 sale 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 es un tío solo no me jodas se ha llevado a ese tío todo si era un tío solo niño no me lo puedo creer se llevó todo niño era un tío solo el que estaba en helicóptero no me lo puedo creer porque me sigue la amenaza bueno bueno un tío solo se llevó todo alucino tío alucino tío bueno tenemos caja tenemos caja aqui la puta jardina que se la llevo todo pero bueno yo creo que ya nos da con lo que tenemos mira 400$ 400$ que nos dio tengo caja de munición yo tengo un helicóptero ahí parado donde ya? el nuestro la tienda si es el nuestro ah es el vuestro vale vale que no quiere robar ya increíble el pavo llega limpio y se pide si yo pensaba que era mas de uno niño tremenda suelta que acaba de tener ese tío se acaba de llevar 30.000 por lo menos en la opción de calibre medio yo tengo munición tengo caja de munición dejé el dinero para comprar toma todo te doy mi 3000 escucho un helicóptero en la tienda en la tienda esa Ruben si te pones en el medio te doy un premio te pones en el medio aqui jajajaja caja de munición que me cajan de cambiar el arma y no se quien fue que me cajan de cambiar el arma y no se quien fue que me cajan de cambiar el arma y no se quien fue esta 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 voy a coger la usi que había por ahi se me crece a mi me esconde esta mucho ponemos el helicóptero entonces nos vamos a ir a pa donde? estamos dentro del punto ya vamos al bunker y cogemos esta mierda esas dos cosas que hay ahi y hacemos algo de dinero para comprar a uve gordo gordo gestor guapo fuma mi niño fuma es del tragante y todo apube pero se ve un tira al tienda Cuidado que esa tienda suele venir No, han comprado las cajas aquí los cabrones A ver si yo creo que eran los que me andaban siguiendo a mi No, estos fueron los que Esos fueron los de El cártero Ya se que soy el nozo No, salta mirando hacia arriba Claro que han saltado más alto Puede saltar a la patita porque a mi me pesaron el culo porque no me subo Ya hay una tienda para la UVE No hay más tienda cerca Me voy a comprar una UVE atrás Para la juego, solito Que se va a comprar una UVE atrás ¿Eso que es? Wow, 나온 vengan Aquí Falcon 3 0, entendido El UAV inicia el sobrevuelo Las avanza, nueva zona segura localizada Joder, si que se va lejos del círculo de primeras. Eh, estáis enganchado a la mierda caja, ¿eh? El UAV no tiene combustible. Volvemos para remanchecer. Vale, voy aquí. Mira que hay una caja solo, por favor. Hostia, la caja. La hemos dejado atrás. Estás tú solísimo, ¿eh? Ya lo sé. Hay una caja solo, así que voy a aprovechar. Yo la agazo. Que malo, que la caja se me ha quedado. Pues ya no me ve. ¿Vas a venir a por la caja usted? No, es que ya llevo fantasmas. Ya venían. Yo llevo fantasmas ya. Tengo que comprar un UAV, así que la llevo. Yo con el objetivo de recompensa. No, no, no. No, no. No, no. Lo tengo. No, no, no. Ahí hay gente. Voy a comprar la tienda, eh. Salta a la otra casa, salta, salta y te los carga. Si llega, si llega. Salta mirando para arriba, salta mirando para arriba. Si salta mirando para arriba, salta más. Roto, ahí detrás. Otro subiendo. Otro arriba. Abatido. Ahí voy. Ya va, ya va. La mierda, no me abre el paracaídas. Es un hombre que pasa lo mismo. Aquí, Minder, 2-0. Ahí voy a comprar la V. Vale, queda uno. Sí, se cae bien. Sí, se cae bien. Ya está mirando el palco. Vale, yo tengo que ir. Se va para la tienda, reanimar. Compramos. Compramos un par de ellos, ¿no? Yo dejo aquí pasta que me sobra. Me envío una torres. Me envío una torres. Cojad con eso más suave, si queréis. Tengo mil. Tompen con una V cada una. A matarlo. A matarlo. ¿Cuándo voy a ir? Tiene el gas a toda hostia. No sé, lo sé. Cojadme por aquí. Voy, voy, voy. Viene bastante rápido, eh. Tiene el coche ahí. Bueno, tenéis un coche ahí. Me envío un silvilo así de paréntesis por aquí. Nada, no me coje, creo, eh. Otro lado, bueno. ¿Qué lupa vas a coger si no puedes? ¿Qué lupa vas a coger si no puedes? ¿Tienes que matar? No, es lo mismo que tú con algún que tomas algún que vas a coger Tienes que matar Dinero, hay dinero Dinero ahí tengo yo Hay una tienda cerca Hay gente cerca Mi enemigo ¿Cómo es de cerca? Si, si ¿No lo escuchas? No Usa la luz esa Mira aquí hay un dron Para que lo coja, para que tú usas controladores Jajaja, para que quien lo coja Hay una tienda cerca niño Aquí Más para aquí Más para arriba, más para arriba Y matamos al tío este que está ahí Que están peleando para comprar al majo algo Pues nada, voy a tener el dron Venga, toma, ven para acá Si todavía no llegamos Si todavía no llegamos cabrón Nada, aquí sí puedo metérselo Ven para acá Ven para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy, 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 voy Está solo eh Segundo piso Para afuera, para afuera Muerto No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Tengo caja de munición La de casa, la de casa, la de casa La de casa, rápido antes que la coja este Corre, corre, corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Esto es una mierda Eso es una mierda Esto es una mierda eh Tenemos un rey eh Tenemos un rey ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Uy, va, huy chico Cuenta Comenzamos el barrino Ay, yo, el nave se va a hacer una locura, eh Ah, no ¿Como la pueda coger? ¿Pueda flipar? La gente Viene gente eh No, ya hay, ya hay uno en Ya hay uno justo en la caja ¿Qué dice? ¡No! No, no Me marco uno como volando ¿Aquí? Aquí hay un paquete de ahí Me tiraron al ataque aéreo para que veas esto que flipan Pero hay gente cerca ya eh Ah pero hay varios aquí vendan Si, si, lo están cogiendo Ataques aéreos Preparados que los ataque aéreos Mano para que aca no vas a ese tío flipas eh No, quita para allá No, no le dispares, no le dispares Va en 4 el hijoputa eh Queda del Juvernal Queda del Juvernal nada más Si le disparamos entre todos muere Ataque aéreos Un equipo aquí ¿Donde? Ahí, que estaba disparando ¿Cuánto Juvernal? Buenas, había un equipo aquí eh Aquí sin munición, tiró cajas de munición Dime color, dime color en el que están El azul ¿Dónde está la moto? Por aquí Por esta zona, te estaba apuntando ustedes Tenés munición aquí eh Vale, vale ¿Alguien necesita esto? Tiro AV por si acaso Tiro AV aliado encima ¿Aca han de reanimar? Sí, están en verde ahora eh Aquí hay un 22 Podemos coger el arma ahí ¿Verdad? Claro, pero a mí no me funde mucho Yo estoy en 2 pin tengo 130 Si, si, cuidado en los son clip no sé qué es verdad Voy a pillar otro AV Los tiro ya Otro AV Comentamos Comentamos No tengo pasta Ataque aéreo para que veas tú como se lo come Me pongo en movimiento Yo ganado no duró mucho Vale, abajo Están los 3 metidos en esa casa ya Los veo donde está el piso de abajo Está en camino ¿Qué casa? La amarillo Punto amarillo marcado Veo gente aquí yo Veo a uno ¿Se van? ¿Se están yendo? Tengo para comprar agujo y ataque aéreo No, tenemos todo para comprar agujo y ataque aéreo ¿Un AVSAT o qué? No, ¿Quieres que lo tire? Sí, sí, tira, tira, tira ¿Puedes tirar AVSAT? Sí, sí Tiro yo entonces también uno Ya lo habéis tirado todo Ya la tiramos, ya Compré otra caja de munición Compré otro ahí A ver, se fueron para ahí Vale, no tenemos nadie cerca De aquí, dentro de esta casa Está dentro de esta casa, tío Vale, vale Para arriba Estoy mirando el piso de arriba, no lo veo Asomar Están disparando atrás, tío Me están en la puta, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Está arriba, está arriba la escalera, usted Me están disparando atrás, de frente a la casa ¡Muerto! ¡Muerto! Ya lo revivo yo Ah no, tiene gulag todavía, joder Espero que espere por aquí Estar troje un poco Voy a ir comprando una caja de placas Voto la AV, voto la AV Vale, voto, voto Voto Eso siguen avanzando Si sobrevive, se redesplegará Voy a comprar un ataque aéreo Que quiero que compre... No, no compre Compre caja Si, ataque aéreo Si, ataque aéreo Bueno, a uno me da, no? Vale, buena Yo llevo un ataque aéreo O sea, un UAV Perdón Pero yo que nada estás odiando, eh Tenemos que... Yo avanzaría para aquí, para este lado Si, si, si Bien, bien Tenemos caja Por si alguien quiere recuperar al fantasma ¿Puedes comprar la UV? Ahí puede comprar la UV atrás Yo tengo una UV, ya ¿Queréis llevar uno más, dices? Es que tenemos dinero del sol Para hacer otro Wisa Oye, oye, oye Ahí está fiesta, ahí está fiesta ¿Te imaginas el sol? Va a hacer otro Wisa Va a saber más o menos esto la gente No, pues ya ¿Queréis tirar el Wisa? No, yo llevo ataque aéreo No más Pues que alguien venga a la tienda Que compre... Otro UV Rubén es el que puede comprar la UV Yo tengo uno Yo tengo uno Si quiero que lo tiro Pues tíralo, tíralo Tíralo, yo he tirado yo dos En... Aquí hay un tío No hay un tío ¿Es el tío? No hay un tío No hay un tío Vale, vale Me meto atrás a la huérrea No hay un tío No hay un tío No hay un tío No hay un tío Voy a seguir comprando rayas creo yo eh Acaban de caer dos revividos Si Vale, voy aquí Joder, el Juggernaut sigue vivo, eso es una gran putada, voy a imaginar que hayan disparado por donde andan la que trae Tengo ataques aéreos para lanzárselo así, pero... Un equipo aquí, esperando a que se quede un juggernaut ellos Había otro equipo en azules, en la marca azul había uno Si cogemos ventaja, nosotras llegamos para atrás Si, si, lo se, en la marca azul hay gente A ver si puedo comprar borrachas ataque aéreos o algo, para cargarnos el Juggernaut, si no vamos a cagar Se deben comprar ataque aéreos o algo, señores Muy bien, yo soy cero de paso El Rubén tiene no sé cuánto, Rubén, vuelve para atrás e intenta comprar ataque aéreos o algo Se quedó bien, mantén la presión Antes de que cierre, antes de que cierre Deberíamos ir pillando en posición, pero parece que todo lo que quedaba estaba por allí Sí, todos están ahí, todos los que quedan están ahí Tienen que salir, para reabastecer Está batido arriba, muy buena Buenísima Hay que abrirnos por la derecha Me abro por la izquierda Vale, mantengo centro Un ataque aéreo y nos cargamos a ese, pero es que Nada más faltan esos, faltan esos cuatro nada más ¿Dónde está el Juggernaut? Por ahí Ahí, ahí No está en esa casa Va a ser una locura con el Juggernaut Tire, tío El chaleco a uno ¿Dónde? Aquí Tengo gente por aquí Recibido Ataque en camino Otro batido, buenísima ¿Queda Juggernaut solo? Juggernaut solo, la tengo aquí delante Bueno señores, bueno Vamos señores, bueno Ni Juggernaut ni polla Sí señor, qué partidón chaval Este Va a enmarcar ¡AH! ¡Jajaja! ¡Oh, eso es un parmín de la unión! ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Apude a esa opa! ¡Nas y puede! victoria, después de 40 partidas Nice man, nice, GG, GG guy GG guy Los gris ni hablan, los pobres